¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Para nada! El gol de Sergio y Roberto y Messi celebrándolo con la afición La Argentina, ¿eh? Un aficionado que salta a abrazarse a Leo Messi ¡Qué gesto de Messi! ¡Qué locura! No ha sido su mejor partido, pero ha levantado tantas veces al equipo No sabe dónde va Con Neymar, con su padre ¡Eh!